Bienvenidas, bienvenidos todos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Estamos festejando la primera noche de museos del 2024. Muchas gracias por su nutrida asistencia. Les recordamos que este concierto se está haciendo en el marco de la exposición Calendarios Japoneses. Quiero agradecer a Linjube que está haciendo posible este evento. Es un gran gusto para mí estar hoy acompañados en la noche del museo y poder disfrutar el concierto anime sinfónico que ofrecerá la banda sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Espero que hoy los asistentes disfruten tanto de la exposición de Calendarios así como de la música de anime japonesa. Hoy nos hemos dado convocatoria para poder estar aquí y escuchar un poco de la música de las historias que nos hicieron ser quienes somos, que nos han construido, que nos han enseñado cosas que no hemos aprendido en ningún otro lugar. Hoy estamos aquí para festejar a la cultura. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí. No digo más que la música se haga presente. Somos la banda sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video